La ayuda federal que se está enviando a Puerto Rico se coordina desde Washington D.C. Daniel Rivera está en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias con todos los detalles. Veamos qué nos tiene Daniel. Así es, y precisamente nos encontramos con Daniel Yarquez, quien es el portavoz nacional de la agencia FEMA. Daniel, cuéntame, ¿dónde estamos en este momento? Bueno, en estos momentos estamos en el Centro Nacional de Respuesta a Emergencias de FEMA. Pueden ver a mis espaldas que tenemos más de 200 representantes de entidades gubernamentales, porque nosotros somos una agencia que coordina. FEMA no es todo el equipo y FEMA no tenemos la capacidad para hacer todo. Entonces, todos estos representantes tienen ese enlace con una agencia federal, la Cruz Roja, Ejército de Salvación, para poder ofrecer lo que necesite el Estado, en este caso Puerto Rico y las Islas Vírgenes, para esa respuesta. Se ha hablado durante todos estos días, César, a través de las redes sociales, que aparentemente está llegando la ayuda, pero no se está distribuyendo a las personas que lo están necesitando. Entonces, ¿cómo ustedes están trabajando con esto? Muchos suministros están llegando a la isla, pero lo que tenemos que entender es que también las autoridades locales fueron afectadas, no tan solo los sobrevivientes, pero también en las municipalidades, el alcalde, las personas que trabajan en esa ciudad. Entonces, lo que FEMA está haciendo es esa reconstitución de gobierno local. A la misma vez, estamos también ayudando con la energía eléctrica para tratar de tener energía eléctrica. ¿Cómo ellos entonces se pueden comunicar con ustedes de alguna manera? Obviamente, las comunicaciones están totalmente afectadas, pero ¿cómo pueden hacerles saber ustedes que necesitan ayuda? Sí, nosotros estamos trabajando con las autoridades locales. Nosotros no podemos llegar nada más y hacer las cosas. Necesitamos ese apoyo de las autoridades locales, del gobierno. El gobernador Rosselló esta mañana indicó que había ya 11 centros de distribución abiertos en el sur de la isla y también alrededor de la isla en donde fueron afectados para poder darles esta agua, para poder darles la comida y lo que necesiten. También servicios de primera necesidad. Entonces, estamos trabajando 24 horas al día, trayendo estos suministros también a los refugios, al Centro de Cooperaciones de San Juan, para poder ayudar a las personas y que estén en un lugar seguro y que estén bien. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias. Y esta es la información que tenemos desde Washington DC. Daniel Rivera, ahora regreso contigo al estudio. Gracias, Daniel, por la información que nos brindas. Hacemos una pausa más.